La reunión de representantes de MIPIME del Alto Paraná, estas personas decidieron desmarcarse totalmente de las movilizaciones de camioneros que venían apoyando hasta que se lió la detención de los representantes del gremio por la supuesta extorsión contra las autoridades del gobierno. Ellos afirman que mientras no haya un esclarecimiento de este caso, ellos no volverán a sumarse a la movilización y pide que se traiga a la agenda otras cuestiones que están perjudicando al sector de pequeñas y medianas empresas como el caso de la seguridad. Estuvimos hablando con el representante de la coordinadora de MIPIME del Alto Paraná, Ivana Iraldi, sobre esta postura que tomaron ellos aquí en Alto Paraná, donde este lunes no se registró corte de ruta en ningún sector del departamento. Consideramos que las manifestaciones y los bloqueos se tienen que hacer en la capital del país, en el Congreso, donde radica el problema y donde se puede diseñar la solución a este problema. No así perjudicando a toda la ciudadanía que necesita trabajar, que estamos saliendo de una pandemia que fue muy dura y que económicamente golpeó los bolsillos de todo y con esta acción lo que hacemos es golpear más aún los bolsillos de la gente que se está recuperando. Por esa situación, como coordinador de las MIPIME de Alto Paraná, hemos anunciado que no vamos a acompañar esta medida como siempre lo hemos acompañado en otras veces y que vamos a buscar una solución. Estamos dispuestos al diálogo, a buscar una solución con el gobierno, pero también queremos que las autoridades constituidas en el supuesto hecho de extorsión aclaren la grave situación que pasó porque eso nos perjudicó a la mesa de trabajo multisectorial que teníamos porque esa mesa se constituyó para buscar soluciones de carácter general, de interés común y no de interés personal. Eso lastimó y desacreditó por sobre todo el trabajo excelente que se estaba haciendo con todos los sectores. ¡Gracias!